150 fallas fueron plantadas este año en Valencia en las fiestas de San José y en ellas, como siempre, se hizo alarde y derroche de ingenio y de humor, al mismo tiempo que de fantasía, recogiendo los principales temas que animan la actualidad, entre los que no podían faltar los futbolísticos. El tercer premio fue concedido a la falla de la Plaza de la Reina, obra de los hermanos Fontelles, la leyenda de esta falla decía, si así fuera todo el mundo, la gente se moriría, no aguantaría ni un segundo la terrible Guerra Fría. Los personajes internacionales están caricaturizados con sutil ironía. A la falla de la Plaza del Mercado original del artista Don José Huerta, le fue otorgado el segundo premio y el premio de ingenio y de gracia. Desde Adán y Eva al Juego del Aro. El primer premio de todas las categorías correspondió a la falla de las calles Visitación Orihuela y fue obra del artista Don Salvador de Bon. Una de sus leyendas decía, esta falla no está mal, y a meditar nos convida lo que lucha cada cual por defenderse en la vida. Cinco toneladas de flores fueron ofrendadas por las mujeres valencianas a su excelsa patrona, la Virgen de los Desamparados. Las comisiones femeninas de las fallas, integradas por unas seis mil muchachas ataviadas con el traje de labradoras, depositaron sus ramos en la fachada del templo. Elisabeth Nistroem es la reina de las naranjas de Suecia y la fallera mayor es la señorita María del Carmen Colomé. Así llegamos al Nid del Fog, con el horror y el estallido pirotécnico de tracas y cohetes. En el breve espacio de hora y media se convierten en hogueras y después en cenizas y pavesas las 150 fallas, monumentos efímeros, levantados precisamente para ser destruidos en una lección de humildad que Valencia da cada año como símbolo de lo perecedero de las cosas humanas.